Hola mi gente linda de YouTube, ¿Cómo están ustedes? Bueno aquí estamos de vuelta nuevamente. El programa que les hemos preparado para hoy nos llega desde Asia. Un aficionado a la astronomía en China logró registrar el paso de una nave gigantesca cruzando por delante de la luna. Todo sucedió el 9 de septiembre del 2018 cuando el objeto pudo ser grabado con una cámara Nikon 3000. Según los cálculos que hemos podido realizar el diámetro de esta nave es más o menos de unos 50 a 54 kilómetros. Si comparamos el tamaño de esta nave nodriza con alguna de nuestras ciudades se vería así más o menos. En la primera imagen se ve como la nave comienza a girar mientras continúa avanzando. Haciendo zoom se ve claramente como va girando. La verdad la verdad estuvimos como medio día entero rastreando la fuente original del metraje pero sin éxito alguno. Al parecer el vídeo original fue forzado a ser eliminado de la web porque no aparece en ningún lado. Por las dimensiones y características es muy claro que es una nave nodriza y que por supuesto no fue hecha por el hombre. Un pasajero se encontraba sobrevolando la provincia de Yangshu en China cuando de repente se percata de que a lo lejos se divisaba otro avión por lo que decidió grabar la aeronave. Pero este hombre no notó nada normal hasta solo unos días después cuando vio el vídeo en la computadora y se pudo percatar de un ovni el cual pasa a una velocidad increíble. Observen. Lo vieron. Veámoslo nuevamente. Por la velocidad del ovni y su formación nos hace preguntarnos ¿Cuántas veces estos objetos pasarán sobre nuestras ciudades sin tan siquiera poder notar su presencia? En 1948 el periodista Frank Schooley publicó un libro titulado Behind the Flying Saucers es decir, tras los platillos volantes. En su libro narraba el estrellamiento de un disco volador en el estado de Nuevo México cerca de la ciudad de Aztec. Exactamente el 25 de marzo de 1948. En aquellos tiempos todavía las autoridades no habían desarrollado su estrategia para desacreditar el fenómeno ovni y a los que lo investigasen seriamente. Una estrategia que les ha dado muy buenos resultados pero que en estos momentos empieza a desintegrarse poco a poco. Para ese entonces entraron en escena el Dr. Silas Newton un respetado geofísico millonario, gran experto en exploraciones petrolíferas y el científico Leo Arnold Gebauer quienes desafiaron públicamente al gobierno de los Estados Unidos a que desmintiese o probase ser falso lo que Schooley decía en su libro. El gobierno nunca desmintió nada ni probó falsedad alguna sino que solapadamente comenzó a destruir la buena fama de los tres logrando que su credibilidad se redujese a cero. Habían logrado convencer a la opinión pública de que lo que Schooley había dicho en su libro era una patraña inventada por él para hacerse famoso y para ganar dinero. El geofísico Silas Newton y el científico Leo Gebauer terminaron desprestigiados. Fueron llevados a los tribunales y tras un juicio ambiguo quedaron fuertemente multados y apresados. Pero todo lo que Fran Schooley contó en su libro referente al plato volante estrellado era totalmente auténtico. Es en este punto cuando entra en escena el misterioso fallecimiento de la periodista Dorothy Kirgallen. Ella era la periodista que había alertado a Schooley sobre el incidente de Aztec y la que más sabía sobre el estrellamiento del OVNI y que todo parecía indicar que poseía cierta información secreta que pensaba publicar en forma de libro. Dorothy Kirgallen decesó de repente de forma inesperada y cuando sus amigos fueron a recoger los documentos que ella tenía sobre Aztec y otros incidentes relativos a los OVNIs se encontraron con que ya alguien había estado antes allí y se había llevado todos sus papeles. Para que tengan una idea hasta qué punto las autoridades de este mundo nos han estado mintiendo por muchos años les contaré detalles de lo que ellos sabían acerca del estrellamiento del OVNI de Aztec. El 25 de marzo de 1948 tres diferentes radares extraordinariamente potentes detectaron sobre los cielos del sureste de los Estados Unidos un OVNI. al ser detectado por los radares daba la impresión de que estaba perdiendo el control y que comenzaba a descender rápidamente. Los radares lo siguieron y pudieron determinar con una cierta precisión donde había caído. Inmediatamente se desencadenó una frenética actividad radial para comunicarse con las supremas autoridades del gobierno y del ejército. En pocos minutos se localizó al general Marshall, secretario y ministro de Estado. Este a su vez llamó al presidente Truman y a los altos jefes del ejército y se pusieron de acuerdo en que Marshall dirigiese con suma cautela todo lo referente a la recuperación del platillo volante. El general Marshall llamó enseguida a su amigo el famoso Dr. Vannevar Bush para que éste escogiese bien rápido un grupo de científicos en varias ramas que se hiciesen cargo del examen del platillo caído. Al mismo tiempo que el Dr. Bush organizaba a su equipo, un grupo de helicópteros del IPU, es decir, Interplanetary Phenomenon Unit, volaban en círculos sobre el platillo caído en una pequeña meseta en un lugar despoblado. La misión de los IPU era esperar a que llegase el equipo de rescate e impedir que ningún intruso se acercase al sitio. La única familia de rancheros que vivía a cierta distancia del objeto caído y que era dueña del terreno en que había caído el ovni fue mantenida incomunicada durante todo el tiempo que duró el rescate y se les amedrentó para que no hablasen nunca con nadie de lo que allí sucedió. Las amenazas hechas por aquellos militares debió ser de tal naturaleza que cuarenta y tantos años después al que llamaríamos el viejo HD que todavía vive no quiere hablar una sola palabra sobre el asunto. Y por si fuera poco, por orden del secretario de Estado, el lugar en que había caído el ovni le fue confiscado a su dueño y pasó a ser propiedad del Estado, quien a su vez puso una cerca con prohibición absoluta bajo pena de arresto a quien penetrase en dicho lugar. Pues bien, hasta allí llegaron tres camiones grandes con toda clase de material de rescate y un grupo de científicos. Cada uno sabía perfectamente cuál era su misión. Aquí no había gente improvisada para nada. Esta gente comprobaron si había radioactividad en los contornos o en el mismo aparato. Este aparato en forma de disco tenía a su alrededor varias ventanillas de un material diferente que parecían metálicas, sin embargo, eran transparentes. Imagínense ustedes el momento, ¿no? Todos estaban observando atentamente a través de las ventanillas hacia el salón principal en el que había allí varios paneles con botones. Allí se distinguían perfectamente los cuerpos de dos seres fallecidos inclinados sobre los paneles y aparentemente chamuscados, aunque sin humo por ningún lado. Ante la imposibilidad de penetrar por no mostrarse ninguna puerta en la nave y ante la impotencia de los aparatos de soldadura o de perforación para taladrar en lo más mínimo la cubierta metálica, uno de los científicos de estos hombres que los acompañaban allí al grupo probó con un mazo de hierro golpear una de las ventanillas y luego de varios intentos la ventanilla fue cediendo hasta que por fin se logró abrir un hueco en ella. Uno de ellos observó en una de las paredes una especie de botón y con un palo largo de las ramas de un pino, cuidadosamente lo introdujeron hasta presionar el botón y de repente una puerta se abrió deslizándose hacia abajo en la pared de la cabina. Imagínense ustedes, hubo unos instantes de gran tensión, pero al fin y al cabo llenos de todo tipo de emociones fueron entrando con cautela en el interior del aparato. Y lo primero que les llamó la atención a estos doctores fue como en tan poco espacio y sin un motor aparente aquella gran máquina podía moverse con tanta maniobrabilidad. En las paredes podía verse un tipo de escritura desconocida. Con todo cuidado fue cargado en grandes camiones y trasladado provisionalmente a la base de los álamos, donde permaneció por más o menos un año. Y como les estaba contando, toda el área fue rodeada con una cerca metálica y un letrero que también decía No trespassing. Federal property. Bueno, y es que aquí hemos tratado de resumir un poco el libro de 625 páginas de William Stateman. Y es que luego de leer este libro, no queda duda de que estamos ante un hecho completamente verídico y de una vital importancia para la especie humana.